A fin de establecer herramientas operativas a las organizaciones de la sociedad civil para la elaboración de proyectos sociales, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social impartieron el curso Reglas de Operación de Proyectos Sociales 2017. A través del Centro de Desarrollo Municipal, la UAD en su premisa de vincularse con todos los sectores de la sociedad tamaulipeca dio a conocer las dinámicas para que la población pueda acceder a los programas sociales que otorga el gobierno mexicano. De esta manera, sociedad, gobierno e instituciones de educación, como en este caso la Máxima Casa de Estudios en Tamaulipas, capacitaron a la sociedad para la elaboración de sus proyectos en relación a los lineamientos de las convocatorias aplicables. Estos cursos los comenzaron a dar en diferentes sedes. Primero fue en Ciudad Victoria con la población local, pero también se darán en otras localidades como Reynosa mediante la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rode, en Matamoros en la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros-GUAT y en Tampico en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la FADU. Con ello, la Universidad Autónoma de Tamaulipas fortalece sus procesos de vinculación y aporta el aspecto académico en el ámbito de las programaciones de proyectos que emprenden los tres niveles de gobierno, en este caso, la federación.